Dios los bendiga mis queridos hermanos de Latinoamérica. Soy Dalila Eliscano, miembro de la Secretaría Latinoamericana de Jóvenes y encargada del Ministerio de Intercesión. Durante los últimos años, nuestro Dios nos ha regalado la posibilidad de ver nuestras vidas desde una perspectiva diferente. Nos ha regalado la capacidad de vivir un despojamiento más profundo de nuestra humanidad para ser receptivos a su voluntad. Hoy nos quiere regalar un tiempo nuevo. Nos quiere regalar su tiempo, su kairos. Pero antes ha depositado en nuestros corazones la necesidad de vivir un éxodo entre nuestro kénosis y nuestro kairos. Es por eso que desde la Secretaría Latinoamericana de Jóvenes queremos invitarte a vos a vivir estos 40 días en el baile. 40 días de oración, de rezo de Rosario, de ayuno, de aquello que más te cuesta, de la Santa Eucaristía y de la adoración al Santísimo. Durante estos 40 días, los diferentes países van a estar a cargo de la intercesión. Es por eso que te invitamos a que estés atento a nuestra página de Facebook para que puedas enterarte cuál será el día en el que te tocará interceder con todo tu país durante estos 40 días. También queremos invitarte a ofrecer mañana una Santa Misa por estos 40 días. Todos los jóvenes queremos reunirnos mañana en la Santa Eucaristía, en la hora local, en tu parroquia, en tu capilla. Lo importante es que ofrezcas una Eucaristía por estos 40 días. Dios te bendiga y espero encontrarme contigo en la oración. ¡Gracias!